Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de SQL Server y bueno luego de mucho tiempo de no haber subido un video sobre SQL pues volvemos en este caso con un ejemplo de como mostrar o como agregar más bien una columna a una tabla que sea calculable y que utilice el condicional case bien entonces en este caso yo he creado una tabla personas que es esta que tenemos aquí tenemos un ID, tenemos un nombre, una edad, un país y un número de identificación de cada persona entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a agregar una columna, alter table personas, vamos a escribirla igual personas, ok, ponemos aquí add porque vamos a agregar una columna nueva que se va a llamar en este caso mayoría de edad ahora para poner el case escribimos as, ponemos el case y ahora vamos a poner aquí when ya tanto el alter como el case lo hemos visto en videos anteriores así que si tienen alguna duda pueden verificarlos pero básicamente es alter para alterar la columna o alterar la tabla más bien add para agregar la columna y en este caso en el case va a ir adentro when y una condicional ok, entonces ponemos when que sería cuando tenemos que poner que es lo que vamos a comparar edad sea mayor donde está el símbolo de mayor aquí esto es mayor que 30 escribimos den y tenemos que poner lo que queremos que diga dentro de la columna nueva entonces si yo quiero que diga por ejemplo es mayor de edad y por último aquí en la siguiente línea podemos agregar un else para que escriba en caso de que no sea mayor de 30 sea menor pues aún es joven no sé en realidad cuando se toma un mayor de edad espero que no sea con los 30 porque ya casi llego ahí y no quiero ser ya un alto mayor vamos a ver aún es joven y por último aquí después del else ponemos end que sería para terminar el case entonces ejecutamos esto vamos a ver si no me hace falta algo case el win la condicional que escriba tal cosa y si no que escriba esto está bien ok ejecutamos vamos a ejecutar aquí dice que ya se ha completado si hacemos un select entonces deberíamos ver ya el resultado ejecutar y vemos entonces que cada uno de nuestros registros de cada una de nuestras personas pues ya tiene aquí a la derecha si es mayor de edad o si aún es joven si tiene más de 30 como es en estos casos pues va a decir que es mayor de edad y si tiene menos pues va a decir que aún es joven y así en todos los 300 registros que tenemos en esta tabla entonces básicamente eso era lo que quería mostrarles en este video espero que les haya gustado que les sirva bastante y bueno si es así y tienen algún comentario ya sea positivo o negativo pueden ponerlo en la caja de comentarios del video se los agradezco bastante si quieren darle like y suscribirse a los que no lo han hecho aún pues se agradece también y pues nada nos vemos entonces en el próximo video